aquí estamos recogiendo el módem explicado nada nos han tratado de expertos o sea 10 minutos que han sido hemos tardado más tiempo en configurarlo que la música y poco más porque hay que dejar sitio esto está a tope saca un poco alrededores vamos a vente para acá estamos aquí y nos han puesto bueno pues ¡Gracias!